A, E, I, O, U A, 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 E, E, I, O, U Vamos a tararear solo con la E Le, 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 le A, E, I, O, U Las locales son A, 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 E, E, I, O, U Vamos a tararear solo con la I Le, 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 le A, E, I, O, U Las locales son A, 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 E, E, I, O, U Vamos a tararear solo con la O Le, 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 le A, E, I, O, U Las locales son A, 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 E, 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 I, O, U Vamos a tararear solo con la U Lululu, 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 lululu A, E, I, O, U Las locales son A, 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 E, 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 I, O, U La, le, li, lo, lu, la, le, li, lo, lu Las vocales son A, E, I, O, U